La reforma energética y que queremos una reforma energética que se acerque a lo que nosotros presentamos y que lo que nosotros presentamos difiere en varios puntos de lo que presentaron otros partidos políticos sobre todo en el tema de con producción compartida y en el tema de concesiones y generar tres órganos constitucionales autónomos el Fondo Mexicano del Petróleo la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional de Energía nombradas por el Senado de la República y eso no... yo pienso que ya me han leído la iniciativa que presentamos de publicar en estos vales Bueno, pero lo que llaman hoy berrinche de barbosa es porque dice que ustedes con el gobierno ya tienen un acuerdo en lo oscurito para entregar el petróleo o sea, la renta petrolera entregarse a las transnacionales con esto de producción compartida entregar en especie pago a las transnacionales por sus trabajos ese es el contrato de producción compartida no entiendo a quién le entienden ellos de otra forma lo voy a explicar mira, en 1993 se autorizaron contratos de riesgo compartido en el sexenio Salinas entonces, ¿qué implicaba eso? implica que Pemex puede contratar a una empresa para que la ayude en lo que aquello técnicamente no puede hacerlo y eso obviamente se impugnó y la Suprema Corte dijo que eso era válido y entonces lo vienen haciendo ¿qué dice la propuesta del PRD? que se quede Pemex como está y que ahora los contratos de riesgo compartido que impugnaron en aquel entonces los incorporen a la ley y punto esa es su reforma y fortalecer el régimen fiscal de Pemex como empresa del Estado ¿qué propone el PRI? lo mismo que propone el PRD lo mismito nada más que ellos suben un escaloncito que es los contratos de utilidad compartida ¿verdad? en el que propone el modelo del PRD nada más lo tiene Corea del Norte en el modelo del PRI lo proponen utilidad compartida ¿qué significa utilidad compartida? lo que luego la gente dice es muy fácil Pemex se asocia con otra empresa privada y buscan petróleo si logran encontrar petróleo lo extraen Pemex se queda con ese petróleo lo vende y de la ganancia pues la comparte con con la empresa que le ayuda a sacarlo eso es lo más normal pues si me ayudaste y pusiste la inversión te voy a pagar esa es la utilidad compartida hasta ahí se quedaron ellos y Pemex como monopolio ¿qué propone el PAN? el PAN propone un mercado en el jefe donde haya las primeras dos pero también haya producción compartida ¿qué significa eso? exactamente lo mismo que lo anterior buscan petróleo entre el Estado o entre el Estado Petróleos Mexicanos si los buscan petróleo lo sacan pero en lugar de que vaya un solo tubo a Pemex hay dos tubos uno va para Petróleos Mexicanos y otro va para la empresa que le ayudó a sacar ese petróleo es una especie de pago en especie como lo menciona en lugar de pago en efectivo pero ese petróleo no se lo llevan así de gratis tiene que pagar derechos tiene que pagar renta y tiene que pagar impuestos es el modelo noruego a ver el petróleo vale 100 dólares en promedio pues de entrada tiene que pagar 50 dólares por la renta petrolera ¿verdad? y esos van para el Fondo Mexicano de Petróleo o sea van para el Estado después tienen que pagar otros 22 dólares de derechos ¿verdad? eso va para Hacienda y luego tiene que pagar otros 8 dólares para de impuestos impuestos sobre la renta y todos los impuestos que se pagan entonces al final del día el gobierno se queda con 80 dólares y la empresa se queda con 20 o sea ¿dónde está la pérdida? realmente lo que está y no estás este y estás obviamente arriesgando mitad y mitad porque pues es producción compartida y que es una concesión ¿verdad? pues es nada más un espacio geográfico así como es una mina que dice ah mira ese cerro tiene oro y yo quiero sacar el oro y el gobierno dice ah te concesiono el cerro saca el oro y véndelo pero me vas a pagar un impuesto me vas a pagar la licitación me vas a pagar la concesión y órale eso es lo mismo nada más que en lugar de sacar oro sacan petróleo aquí las minas de oro de plata de cobre de bronce de carbón las tienen privados hombre no las tiene el Estado entonces es exactamente igual nada más que esa mina vamos a decirlo en sentido figurado de petróleo está a 3 mil kilómetros en aguas profundas en el Golfo en el Golfo de México entonces el Estado mexicano a través de Pemex no tiene ni la lana ni la tecnología para ir por ese petróleo y ese petróleo ahí está mira en la frontera norte tenemos gas shale y gas y shale oil o petróleo oil petróleo shale perdón pero está a mil dos mil metros y no tenemos la tecnología para sacarlo somos el quinto la quinta reserva de gas natural en el planeta y no lo podemos sacar entonces ¿qué es lo que plantea la reforma? pues decirle mira ahí en estos tantos kilómetros cuadrados del Golfo de México allá a tantas millas náuticas ahí te concesiono para que me investigue si hay petróleo ahí tú investiga si lo hay sácalo y ya que lo saques tienes dos opciones o me lo entregas a Pemex y te pago todo el trabajo por haberlo sacado o tú comercializas ese petróleo pero me vuelves a pagar ahora me pagas la licitación me pagas la concesión me pagas la renta petrolera otra vez los 50 dólares me pagas los derechos otros 20 dólares y me pagas los impuestos otros 8 dólares al final del día nuevamente te quedas con 80 dólares como estado y la empresa se queda con 20 por barril pero además pues ganaste en la licitación y ganaste en la concesión o sea y además le concesiones a quien a quien compite más alto pero además Pemex puede competir pero además aparte de eso hay algo que le llamamos ronda cero ¿qué es la ronda cero? pues muy sencillo se hace una cuadrícula sobre el Golfo de México por miles de kilómetros cuadrados y quien tiene antes de salir a licitar cualquier cualquier espacio de mar el que tiene prioridad es Pemex y le dice a ver Pemex ¿con cuál espacio te quieres quedar? a ver de estos 10 ¿con cuáles? no pues con estos 8 entonces ya la Comisión Nacional de Hidrocarburos solo puede licitar 2 oye acá en el desierto ¿con cuántos quieres quedarte Pemex? ¿con qué quieres quedarte de todo lo que hay? Pemex puede con ronda cero se queda con todo si quiere pero con todo lo que pueda explotar porque ahorita no estamos explotando nada en aguas profundas no estamos sacando shale gas no estamos nada ¿pero cómo ves el PRD de pararse de la mesa de la reforma política por este acuerdo en oscurito por la reforma energética? no es acuerdo en oscurito pues es lo que veníamos discutiendo desde hace esto lo he declarado unas 100 veces esto mismo y me entrevistaron en esos periódicos y les platiqué exactamente estos mismos es más cuando me entrevistó el Washington Post le traduje la iniciativa al inglés la del PAN para que la entendieran no la entendía ni yo pero bueno yo se la entregué le dije mira échale una leída para que veas que es lo que nosotros estamos proponiendo y eso fue lo que retomaron los periódicos de que nosotros queremos una reforma más agresiva pues no es agresiva es la misma que presentamos porque dice Barbosa que su partido no está dispuesto a acomodarle a la relación a ustedes con el PRI para que tengan una reforma energética a modo y una reforma política a modo mira nosotros dijimos dos cosas que no íbamos a aprobar nada que le hiciera daño a la gente y creímos que imponerle impuestos a la gente les hacía daño le pusieron impuestos hasta los perros eso eso ya era el colmo por eso no nos apoyamos y por eso votamos en contra y por eso no salimos la reforma política le hace bien a la gente pone el piso parejo logra una democracia efectiva y la reforma energética atrae inversión y genera empleos entonces en algunas cosas tienes que votar en contra y en otras a favor independientemente de cómo voten los otros partidos políticos tú asumes tu posición como grupo parlamentario y como partido en lo que tú crees entonces van a ir a favor con el PRI en reforma energética si nos aprueba la reforma política esa es la condición porque no les vamos mira te pongo un ejemplo ¿qué implica para el gobierno la reforma energética? dinero si no hacemos una reforma política electoral antes pues nos van a llevar a elecciones en las que van a tener muchísimo dinero para hacernos pedazos electoralmente si un gobernador ahorita para favorecerle a algún alcalde le daba 10 mil despensas pues con la reforma energética le va a poder dar un millón de despensas entonces si no hay las reglas claras pues nosotros no podemos ir a ese baile por eso que exigimos la reforma política primero ¿se nos iban con el PRI en la reforma constitucional en materia energética? no el PRI viene con la reforma del PAN nosotros no vamos a ir a contratos de utilidad compartida solo eso no resuelve el problema ese modelo ¿sabes quién lo tiene? lo tiene Irak lo tiene Ecuador y lo tiene Bolivia es un modelo que nadie viene a invertir el modelo que presentó el PRI el PRI tiene que venir con nosotros a la reforma energética es el modelo de Brasil Petrobras Colombia Noruega British Petroleum Azerbaiyán Canadá y Estados Unidos es decir son modelos en los que la gente se arriesga a invertir porque son inversiones de 20 a 50 mil millones de dólares por año y generan de 100 mil a medio millón de empleos por año entonces realmente estamos rescatando la economía del país y la fuerza laboral además en un área donde los sueldos son bien pagados entonces por eso estamos yendo a esa reforma pero que el PRI venga a la nuestra no a la de ellos pero entonces quiere decir que hay esta negociación entre el gobierno y su partido para que el gobierno de Peña Nieto se incline por la reforma del PAN no hay negociación con nosotros compañeros en la comisión de energía pues aquí ¿a poco no trajimos a Paco Rojas de CFE? trajimos a los Oya de Pemex trajimos al secretario de energía trajimos a Coctemocarnas trajimos a todo mundo o sea no es un secreto lo están viendo como si tuviéramos en secreto aquí mismo en el Senado se está discutiendo el tema ni siquiera en el tema del pacto se está haciendo en el Senado y con senadores y con senadores del PRI del PAN y del PRD y del PRI del PAN y del PRD fueron a 10 países a ver los distintos modelos y ver cuál era el modelo que más pudiera funcionar en el país aquí fueron los foros aquí es donde estamos discutiendo no se ha instalado la comisión para dictaminar hasta que no se resuelva la política electoral entonces el coordinador Barbosa está equivocado no hay acuerdo en lo oscurito con el gobierno yo no puedo decir que esté equivocado no yo lo que puedo decir es que no hay acuerdo ya lo demás es una percepción subjetiva que yo no podría dar de mi amigo el senador Barbosa gracias senador interés